El carnaval en Alemania es uno de los eventos más festejados en muchas ciudades de este país, a tal punto de tener una de las fiestas más grandes y conocidas a nivel internacional. Pero este festejo es un poco diferente a lo que los latinos estamos acostumbrados. Por eso, hoy los queremos llevar con nosotros al carnaval de Mainz, donde se encuentra la tercera fiesta más grande de este evento, para introducirnos un poco más en la cultura alemana y descubrir cómo se celebra esta fecha. Que por cierto, les doy un adelanto, hay mucho disfraz, mucha fiesta y mucho alcohol. Cuando dicen que los trenes son impuntuales en Alemania, yo lo vengo a desmentir. Este sale a las 9 y 4, acaba de prender motores y enseguida nos vamos. Bueno, son las 9 y media de la mañana. Estamos en el tren que va de Alza y a Mainz. Venieron dos trenes porque hay más gente de lo normal. Y lo que nos sorprende mucho es que nosotros recién acabamos de sedunar y acá toda la gente que va en el tren va escabeando. Al lado nuestro están tomando vino, los chicos tomando cerveza. Todos escabeándolo. Y todos disfrazados. Y todos disfrazados, obvio. Acá en Alemania hay tres fiestas grandes de carnaval. La principal es en Colonia, la segunda es en la ciudad de Düsseldorf y la tercera es acá, en Mainz. Y recién estábamos leyendo que el desfile va a tener aproximadamente una duración de 4 horas y que se espera más de medio millón de personas, ¿no? Dice que se esperaban aproximadamente 555 mil personas. Así que parece que se va a mover lindo. Igual cabe destacar que el festejo del carnaval viene ya desde hace una semana aproximadamente. Pero hoy lunes es conocido como el lunes de rosas. Y acá en Mainz es el festejo grande. En nuestra ciudad, por ejemplo, fue ayer domingo. Pero creo que acá hoy es feriado, así que por eso lo hacen hoy lunes. Creo. El desfile con Mainz empieza a las 11 y 11 y siendo una hora antes, ya están todas las calles cortadas. Vimos muchísimos policías, así que hay mucha seguridad para el evento. Pero es muy gracioso ver a toda la gente disfrazada. Ahora voy a tratar de mostrarles un poco más. Vos ves las panaderías, gente disfrazada. Ya hay gente comprando cervezas. Somos los únicos que no están disfrazados, no sé si lo han notado. Y no nos disfrazamos porque la verdad es que no teníamos disfraz. Y ayer fuimos el festejo en nuestra ciudad. Y ahí sí nos disfrazamos, así que acá les dejo una foto para que vean lo que nos pusimos. Pero pueden encontrar un poco más en mi Instagram también. Hoy estamos disfrazados de personas normales. Estamos de civis. Nada que ver, pero miren, eso es lo más parecido a un kiosco de Argentina. Y bueno, ahí justo enganchamos a dos disfrazados con el perro. También está disfrazado el perro. ¿En serio? Tiene como una capa. Vende escabio y parece que también algo de comida. No, solo escabio. Hay muchos puestitos a lo largo de toda la ciudad. Y de hecho los kioscos sacaron las cosas afuera. Y van a vender directamente desde afuera como para que la gente no se les meta adentro y no hagan quilombo. Sacaron los parlantes de la vida. Bueno y como se espera mucha gente, obviamente tuvieron que poner bastantes baños químicos. Miren por acá hay para hombre y mujer. Y miren aquello. Eso es para que los hombres puedan orinar sin tener que entrar a los baños químicos. Directamente ahí van y hacen pis. Y si no, si tenés que hacer el dos o si sos mujer te venís acá. Acá estamos en la parte principal del desfile que es justo frente al domo. Y esta es la ópera, ¿no? Esta es la ópera. Allá está el domo. Y ahí está. Con la sombra. Esta es la parte principal del carnaval donde más quilombo va a haber, por así decirlo. Hay unas tribunas que por lo que leímos ahí se paga porque tenés mejor vista. Y si no, como esta gente, tenés que esperar así, buscarte un lugarcito y listo. Y ya está. Y ya está. 15 minutos para que empiece el desfile de todas formas no arranca desde acá sino que arranca cerca de la estación de tren nosotros estamos pasando la mitad del desfile así que tenemos un rato largo hasta que lleguen hasta acá pero de todas formas ya empezó a pasar la policía como para que la gente se vaya corriendo de las calles así que en un ratito empieza necesito que observen ahí el chico de amarillo que tiene un cinturón lleno de botellitas y ahora justo no sé lleno de botellitas para hacer shots ahí 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 bueno nos cansamos de esperar así que vamos a arrancar como corresponde vamos a ser tranqui porque no hay mucho fernet y no me quiero romper salud vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Nos escapamos un ratito antes de que termine el carnaval porque sabíamos que si no después iba a ser caótico y aún así nos costó un montón salir. Sí, aparte estaba poniéndose frío muy muy de golpe y yo traje abrigo pero ellas... Sí, me cagué de frío todo el día así que bueno, acá estamos con un café calentito, facturas, esperando el tren y en el tren les contamos un poco más sobre lo que fue el carnaval. Ahora sí, ya estamos en el tren, por el cafecito, volviendo a casa. Tenemos unos 40 minutos más o menos de viaje y decidimos venir... Y decidimos venir en tren esta vez por dos motivos. Bueno, en realidad por tres. Primero porque yo tengo el Deutschland Ticket, entonces ya tenía pago el boleto de tren por todo este mes. Segundo porque íbamos a gastar muchas bolas en Mainz y si íbamos en auto íbamos a gastar muchísimo en una playa de estacionamiento porque se imaginaron que con toda la gente que había iba a ser imposible estacionar en la calle. Y tercero porque si íbamos en auto Lucas no iba a poder tomar mucho, así que fue como, bueno, una vez que vayamos en tren no pasa nada, a pesar de que el boleto en tren sin el Deutschland Ticket es bastante caro. En ida y vuelta, desde Alsai hasta Mainz, Lucas se gastó solamente 24 euros. 24 euros, nada más que en tren. Así que siempre nos conviene en el auto, pero bueno, hoy fue la excepción. Respecto al carnaval, estuvo bueno, estuvo muy lindo, nada muy diferente a lo que vimos ayer en Alsai, pero sí más cantidad de gente, tanto en el desfile como gente que fue a ver el desfile en sí, el espectáculo y demás. Mucho frío, pero bueno, espero que hayan disfrutado este video para conocer cómo es el carnaval en esta parte del mundo. Y nada, intentamos grabar lo que más pudimos, pero la realidad es que con la multitud de gente fue muy complicado. Práctica en alemán. ¡Suscríbete al canal!